El padre José Antonio Espinosa confirmó a Noticias 12 que ya no habrá más exposición de la imagen de San Jerónimo durante las fiestas patronales de Masaya. Asegura que la iglesia no será foco de contagios de coronavirus. Que se dieron actos de violencia ahí entre las personas participantes, no había distanciamiento físico. No se puede controlar así. A las personas no se les puede controlar, eso es mentira. Una multitud de esa magnitud. Entonces, con todo eso, hay fotos, imágenes, hay videos de la bajada de la gran cantidad de gente que había fuera de la iglesia. Por eso es que decidí, tomé la decisión de no sacar la imagen porque aunque la gente, si uno le dice va a ser de San Jerónimo, la gente venga, pero tampoco podemos exponer a las personas al contagio. Indica que esta decisión fue consensuada con grupos pastorales y además cuenta con la venia del arzobispo de Managua. Sí, la cofradía me ha dicho que están en total comunión, el vocero de la cofradía me ha dicho que están en total comunión con la decisión tomada por el párroco. Antes de hacer esto, incluso yo soy sacerdote, le consulté a su eminencia, el carnal, que sí le estaba de acuerdo y su eminencia, me dijo que sí, que le estaba de acuerdo con esa decisión. Porque yo tengo voto de obediencia y pues yo debo de consultarle las decisiones pastorales que se tomen a su eminencia y carnal Leopoldo José Brenes. Padre, ¿ha recibido algún tipo de presión de otro tipo de sector para que salga la imagen o cosa similar? No, no ha recibido ningún tipo de presión. Todos hemos venido realizando, hemos venido en un estado de diálogo con la cofradía, principalmente acerca de las decisiones de tomarse acerca de las fiestas de San Jerónimo. y prevíamos pues que en algún momento esto podría darse si no se lograba el distanciamiento físico, si había mucha aglomeración de personas, solo una bajada. Ahora imagínate vos, si en la bajada que fueron dos horas, había una gran cantidad de personas. Ahora imagínate en el día de la fiesta que pensábamos sacar la imagen a las 8 de la mañana al atrio y guardar la imagen a las 4 de la tarde. O sea, iban a ser muchas horas de peligroso contagio. El pasado 20 de septiembre la Iglesia Católica decidió exponer la imagen del patrón de Masaya en el atrio del templo, pero esto provocó críticas por la aglomeración de personas que fue registrada en videos y fotografías. Marcos Medina, Noticias 12.